Aplausos Ponte tú en las cuatro esquinas y dame tú de puña, no me digas que me olvidas y no me lo digas. Ponte tú en las cuatro esquinas y dame tú de puña, no me digas que me olvidas y no me digas que me olvidas. Ponte tú en las cuatro esquinas y dame tú de puña, no me digas que me olvidas y no me digas que me olvidas. Ponte tú en las cuatro esquinas y dame tú de puña, no me digas que me olvidas y no me digas que me olvidas. Ponte tú en las cuatro esquinas y dame tú de puña, no me digas que me olvidas. Ponte tú en las cuatro esquinas y dame tú de puña, no me digas que me olvidas. Ponte tú en las cuatro esquinas y dame tú de puña, no me digas que me olvidas. Ponte tú en las cuatro esquinas y dame tú de puña, no me digas que me olvidas. Ponte tú de puña, no me digas que me olvidas. Ponte tú en las cuatro esquinas y dame tú de puña, no me digas que me olvidas. Ponte tú en las cuatro esquinas y dame tú de puña, no me digas que me olvidas. Ponte tú en las cuatro esquinas y dame tú de puña, no me digas que me olvidas. Ponte tú en las cuatro esquinas y dame tú de puña, no me digas que me olvidas. ¡Aplausos! 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 ¡Aguí, gracias! ¡Aguí, gracias! ¿Pone la energía hoy? Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. 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 Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Bien, bien. Bien, bien, bien. Bien, bien. Bien, 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 bien. Dan con el reloj ¡Oh oh oh! ¡Uella una! ¡Ay de aquella campanita triste! Y hasta las tres, te estuve pensando, ¡ay, ay, 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 del que me fingiste! Y me dieron la fe, llorando. ¡Ay, ay, 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 del que me fingiste! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, 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 ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, 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 oh! Oh, oh! ¡Oh, 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 oh! ¡Gracias! 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 La música ¡Vean mi alma! ¡Ay! ¡Vean mi alma! ¡Vean mi alma! ¡Vean! Gracias por ver el video 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 Bravo